¡Aleluya! 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 Preparen el camino del Señor, hallanen sus senderos. Todos los hombres verán la salvación de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El año décimo quinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanías, tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces, todos los hombres verán la salvación de Dios. Es palabra del Señor. Esta es una especie de presentación que hace San Lucas de la vida pública de Jesús, que empieza, en realidad, con un precursor, uno que le prepara el camino para que Jesús no venga así, en frío, de golpe, y es San Juan Bautista. Ya saben ustedes, San Juan Bautista es el último y más grande de los profetas, el último y más grande de los profetas, que eran los hombres inspirados por Dios, de una manera única, que sea una inspiración así general, sino muy en concreto, era un instrumento de Dios para lo que Dios quisiera, el mensaje que quisiera darle al pueblo. Pero fíjense un detalle que parece, a nosotros no nos dice nada, pero es muy significativo. El año décimo quinto del reinado del emperador Tiberio. Después habla de las autoridades locales. Poncio Pilato, en una ciudad, Herodes, Filipo, Rizanías, iba con el pontificado, y ahora nombra dos autoridades religiosas, las anteriores autoridades políticas, romanas, y ahora nombra dos autoridades religiosas, Anás y Caifás. Pero digo por qué no nos dice nada, porque uno dice Tiberio, un hombre, pero es como si yo dijera Obama, entonces todo el mundo sabe a quién se refiere, entonces pasó tal cosa. Es decir, está nombrando Tiberio, fue uno de los emperadores más importantes de Roma, recuerden lo que era el Imperio Romano, era algo gigantesco, en lo que es toda Europa hoy, un solo país. Parte de Asia menor, que se llama toda la zona de Siria, acababan de incorporar Israel, todo lo que sería el norte de África, así que imagínense, el mar Mediterráneo, a donde eran muchísimos países, era como una especie de mar interno del Imperio Romano. con sus miserias y sus grandezas, pero había ocurrido algo muy especial, digo algo muy especial, porque ni los mismos romanos sospecharon, y es que desde hace unos años, desde hace unos años en concreto, desde hace unos 30 años, había ocurrido un fenómeno inexplicable, para los romanos y para el mundo antiguo, habían cesado toda la vía para el todo el Imperio, habían cesado las guerras. Ellos se sorprendieron, porque siempre estaban en guerra con algún pueblo vecino, imagínense unas fronteras tan grandes, o problemas internos. Y dijeron, había un dios que ellos tenían, que era el dios de la guerra, para que los favoreciera, que no podían cerrar las puertas del templo, porque tenían que proteger a las legiones romanas, que peleaban todo el día. Entonces, el único templo que nunca cerraba las puertas, al atardecer, era el dios Jano. Tanto es así, que Jano, por primera vez en la historia de Roma, cerró las puertas. No había guerra, no habían soldados peleando para proteger. Les llamó la atención eso. Y si algo va a pasar en el mundo, eso no sabían, los romanos no tenían la menor idea, de que era un pueblito, ya chiquitito, y dentro de ese pueblo, en un lugar desconocido, había nacido Jesús. Y no solamente eso, sino que el poeta más grande, tal vez de la antigüedad, y uno de los más grandes de todos los tiempos, el romano, se llama Virgilio, un genio, había escrito también, por esos mismos años, a quien le había llamado la atención, este fenómeno, escribió unos versos misteriosos, que todavía hoy no saben explicar, de dónde sacó la letra. Y él hablaba, de que nos nacerá un niño, así lo decía, nos nacerá un niño, aparentemente pobre, pero será un gran rey, que traerá la paz y la justicia al mundo. Ese era como el tema central. Y uno dice, ¿de quién está hablando? ¿Del hijo del emperador? No. ¿De quién está hablando? ¿De un personaje inventado por él? ¿Para una especie de ficción? No, él está como describiendo un personaje real. Justo en esos años, había nacido Jesús. Y él no puede haber tenido esta noticia. Si le llegó, no le dio ninguna importancia. El pueblo de Israel, que ahora, desde hace unos años, se había anexado a Roma, era como una provincia más, para Roma era insignificante. Y lo era. Si ustedes ven en el mapa, Israel, como para el imperio romano, es nada. Es prácticamente nada. Así que, este hombre en Roma no le puede haber dado ninguna importancia. Cosas misteriosas. Pero fíjense, este emperador, el tiempo, me refiero a Hugo, y su sucesor, que es Tiberio, que era su hijo, llevan a este gran imperio, que tenía miserias enormes, como los combates de gladiadores, por ejemplo, una diversión perversa, horrible, ¿no? Tenía otras miserias muy grandes, como era la esclavitud, y la esclavitud al cual, como se daba entre ellos. Pero tenía, también diría, misteriosamente, cosas extraordinariamente grandes, como era el tener como un ideal máximo del gobierno, de la ley, de la justicia, del derecho, la paz. Y la virtud más grande para ellos era la piedad. Era el respeto a Dios. Ellos se llamaban la piedad. Y nosotros también la llamamos así, una persona piadosa. Y el respeto a Dios iba vinculado a dos respetos más, que eran como las virtudes más grandes para ellos. Era el amor a la patria, por lo cual valía la pena dejarlo todo. Y el amor a la familia, a los padres. Eran como los tres vínculos más importantes, como el ideal más grande que tenían ellos. Uno dice, un pueblo que no tenía el Evangelio, que no tenía la enseñanza de Cristo. Y uno que conoce a los pueblos llamados paganos, que no tienen la revelación de enseñanza de Dios. Los pueblos que se han criado y han elaborado todas sus teorías, su religión, etcétera, sin Dios. Uno piensa en América, uno piensa en África, Asia, Europa. Uno dice, un pueblo que logre estas ideas tan sublimes y tan altas y logre en el orden práctico establecer la paz en tantos pueblos. Esto no es obra simplemente humana. Ciertamente era la mano de Dios que de alguna manera conduce a los hombres sin mostrarse. Estaba realizando en este pueblo en cuyo seno, porque Orisael, al cual pertenece a Jesús, estaba anexado a Roma. Ellos no sabían que se puede decir que Dios estaba preparando a este pueblo para que después fuera a prestar, a lo mejor dicho, sus caminos, prestara la lengua única. Se hablaba una misma lengua en España, en Italia, en Alemania, en Francia, en África y en Israel. Se hablaba una misma lengua. O sea, preparara toda su estructura y todas las cosas buenas que tenía para que se difumiera el Evangelio. no solamente Dios preparó a Israel, Dios no solamente preparó un pueblo inmediatamente con Juan el Bautista, no solamente preparó la Santísima Virgen de una manera única, también de una manera más, en un sentido más amplio, si se quiere un poquito más difuso, preparó también a este pueblo que iba a ser el terreno en el cual iba a realizarse la primera predicación del Evangelio. Y de hecho fue así. La primera predicación de los apóstoles fue rapidísima y fácil, se quiere decir en cuanto a que no tuvieron que meterse en naciones extrañas, lenguas extrañas, sino que eran ciudadanos de ese pueblo en el cual podían libremente manejarse. Decimos, quinto año del reinado del emperador Tiberio. Concio Pilato va nombrando los gobernadores. Cada uno tiene su historia, ¿no? Nosotros llegamos a Aná y Caifás, eran las autoridades judías. Aná y Caifás son conocidos por nosotros, sobre todo por la pasión de Cristo. Aná y Caifás fue el que decreta la pena de muerte de Cristo y le pide a Pilatos, que era el gobernador romano, él era la autoridad religiosa, le pide al gobernador romano que la refrente porque ellos no podían poner pena de muerte y a Cristo querían matarlo. responsable primero de Caifás. Un hombre realmente corrompido, demente, se puede decir. Este hombre lo único al que le interesaba era el poder y el dinero. Era un hombre descreído, era de un grupo que se llamaban los saduceos que decía que hay que darle poca importancia a los asuntos religiosos y lo más importante era llevarse bien con el que tenía el poder en ese momento. Y como era Roma, él va a decir esa famosa frase que significó a Cristo la muerte. Es mejor que un hombre muera y no que todo el pueblo pereja. O sea, matémoslo a Cristo, esa es la razón, no es inocente o culpable, eso no se lo planteo. Este hombre nos trae problemas y nos va a traer problemas con Roma para que no sea el problema nosotros. Matémoslo y se acabaron los problemas. O sea, fíjense la manera de razonar típica de un hombre así, este es Caifás. Pero fíjense, yo decía Lucas, el evangelista, nos pone en ese marco los grandes poderes, los que tienen las autoridades más grandes en el mundo, el mundo conocido, lo que era eso, ¿no? Empecé arriba en Tiberio, después las autoridades provinciales, las autoridades religiosas de Israel. Pero fíjense lo que sigue, Dios dirigió la palabra a Juan, hijo de Zacarías que estaba en el desierto. O sea, uno esperaba que Dios le dirigiera la palabra a Tiberio o a Poncio o a Pilato o a Anás y a Caifás que eran religiosos, eran sumo sacerdote. Anás era el ex sumo sacerdote y suegro de Caifás y Caifás era el que ejercía en ese momento el sacerdocio cuando Cristo, cuando la pasión de Cristo y en este momento. Dios dirigió la palabra a quién? No a la autoridad religiosa, sino a Juan, que estaba en el desierto para colmo, ni siquiera un personaje importante. Juan el bautista no se es conocido. ¿Se acuerdan? El hijo de Zacarías y Isabel santificado en el seno de su madre cuando María visita con San José a su prima Isabel, por lo tanto era primo hermano de Jesús y que recibió después de María y José la primera gracia de Jesús. Cuando llegó tu saludo el niño saltó de alegría en mi seno. Le dice la madre con el bautista Isabel a María. Bueno, la palabra se dirigió a este hombre yo diría sin importancia humanamente hablando y que viviera en el desierto solitario no porque era un loco humano como dicen que anda solo como un loco humano sino porque era un hombre de Dios y bueno llevaba una vida austera de penitencia y vivía en unos lugares alejados dedicándose más a la oración y a las cosas de Dios y cuando empezó a predicar realmente asombró a todo Israel tenía una admiración por el bautista ¿se acuerdan? Hasta Herodes hasta Herodes que ya acá lo menciona que era una de las personas más crueles que ha pasado por la historia de Israel y tal vez por la historia del mundo hijo este del Herodes que mató a los inocentes ¿se acuerdan? mandó matar una cantidad de inocentes por si estaba entre ellos ese tal rey que los magos venían a buscar por la duda hizo matar unos 70 niños y toda la vida de su padre fueron de obligibles asesinatos mató a su esposa mató a tres hijos mató a su madre entre otros ese era el papá de Herodes que había dejado su escuela en sus tres hijos que es lo que menciona acá ¿qué podemos esperar de este Herodes? es el que manda a matar después a Juan el Bautista pero fíjense ese contraste estos hombres que tenían tanta autoridad que la usaban bien o mal despóticamente o con cierta conciencia como era el emperador Tiberio no reciben esa palabra tan directa sino Juan el Bautista yo diría un hombre social sociológicamente sin importancia pero fíjense como la mirada de Dios es distinto de la mirada de los hombres tan distinta cuando va a citar este texto que lo va a usar él este profeta Isaías profeta de como ochocientos o mil años antes de Cristo una voz grita en el desierto prepárenle el camino allá en sus senderos los valles serán rellenados acá sabe lo que está describiendo allá en los senderos los valles rellenados las montañas y las colinas aplanadas enderezados los senderos finosos están retusando está haciendo como una descripción de como los romanos hacían los caminos cuando Israel es anexado a Roma Roma le mandó a buenos llamémosle en términos modernos ingenieros buenos constructores entre otras cosas le dijeron el famoso templo del cual los judíos le decían mira que piedra decía Jesús mira que templo tenemos yo le digo que no quedará piedra sobre piedra ese edificio gigantesco maravilloso se lo habían hecho los romanos y de la manera como este Herodes se había ganado la simpatía porque lo odiaban todos de los judíos pero también le hicieron acueductos los romanos también le hicieron caminos y acá está describiendo cómo se hace un camino entonces fíjense este profeta que 800 años antes de Cristo habló en este lenguaje estaba hasta profetizando esa figura que para un contemporáneo lo tenía muy presente como se construía un camino en esa época era una novedad para los judíos los romanos tenían grandes arquitectos y grandes ingenieros pero que significa esta metáfora hay que preparar el camino o sea Jesús viene quiere venir no solamente física o sea exteriormente sino el alma por qué viene Juan el Bautista por qué vino a María por qué vino a algunos de ese masaje y otros más bueno porque tenía el corazón y el alma con los caminos preparados entonces Dios los conoce Dios sabe de quién venir entonces preguntémonos siempre cómo tengo que preparar el camino de mi alma de mi corazón para que Jesús venga pero fíjense nos responde también en eso hay otro este idea importante de este texto comenzó a recorrer la región del Jordán no solamente la palabra de Dios se dirigió a este hombre no sino que comenzó a recorrer la zona del Jordán y qué decía anunciaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados acá está centrado en esta palabra en esta frasecita todo lo que hizo el bautista inspirado por Dios bautismo no es el bautismo de ahora la palabra bautismo bautismo era una palabra que usaban mucho los judíos bautizar significa algo así como purificarse limpiarse usaban el agua como símbolo por ejemplo cuando salían de la casa se lavaban las manos no por la cuestión higiénica sino como una especie de rito así como el agua lava el cuerpo mi idea es que se me lave el alma cuando volvían también antes de las comidas una vez los judíos le reprochan a Jesús porque tus discípulos no lavan las vajillas y se lavan ellos no se purifican se ve que eran estos no los judíos exageraban en eso entonces le reprochan que no eran igual que ellos y Cristo les responde que lo que interesa es la pureza interior pero los judíos usaban estos ritos de purificación con agua el agua era una figura del lavado del agua por eso Juan después va a bautizar en el Jordán era un rito que más o menos los judíos conocían pero lo que importa es el significado nuevo después va a instituir Jesús lo que se llama el bautismo y es lo que conocemos hoy pero esto es una especie de como un agua bendita nuestra digamos equivale a nuestra agua bendita que uno la puso de la casa para rociar para persinarse para tocarse entrar y salir de la iglesia o en la casa de muchas maneras era más o menos el antecedente de nuestra agua bendita que anunciaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados dice en todo este mundo que está descrito en seis palabritas este mundo gigantesco romano este mundo judío cada uno con su historia cada país con su historia cada cultura y tradición con su historia de grandeza y miseria de todo es como si Dios se mete en nuestra historia en nuestra historia inspirando a Juan y después con la presencia de Jesús y Dios que quiere venir y por donde empieza Dios a reformar un pueblo y yo diría la humanidad la respuesta a esta pregunta es la que nos da no es cambiando las leyes no es haciendo un gran decreto para que todo el mundo haga esto y deje a ser aquellos sino simplemente fíjense por donde empezó Dios y esto es lo importante a cambiar la humanidad y la cambió si nosotros lo dejamos y cuando lo hemos dejado un bautismo de conversión para el perdón de los pecados o sea quizá por el corazón del hombre si le preguntáramos a Dios que hago con este imperio y con este pueblo que tiene tantas cosas para corregir y Dios me respondería o me está respondiendo por el profeta que él mismo inspira por el corazón humano siempre una persona una familia una sociedad un pueblo una cultura una época por donde se empieza cuando uno quiere cambiar quiere mejorar siempre queremos hacer eso en todos lados y nos quejamos de los males de nuestros tiempos bueno la respuesta está acá siempre empieza por el corazón humano y de ahí en adelante sigue todo y este país que fue infiel a Cristo y después se desegregó por el mundo y este imperio tan grande tan autosuficiente se consideraba la realización más grande del ser humano en la historia más grande que esto es imposible que un gobernante asegure algo más grande que la paz que es fruto de la justicia del orden de todo que más quieren decía Roma bueno este gran imperio que se creía tan suficiente y satisfecho de lo que había legado a la humanidad ellos hablaban de la Roma eterna si se acaba Roma se acaba el mundo decían va a ser conquistado por Cristo va a ser conquistado por Cristo 300 años después de esto exactamente un emperador romano se va a hacer cristiano y va a ser cristiano todo el imperio decían que se iba a hacer la Europa cristiana pero fue una larga tarea de instrumentos pero de lío a través de su gracia que fue tocando a los hombres los corazones de los hombres y cambió no un grupo no un pueblo cambió un imperio entero y como le dejó los caminos al Señor transformó ese gran imperio pagano con cosas tan tremendamente inhumanas se puede decir y crueles lo transformó en un imperio cristiano y así nace la Europa cristiana y esta historia es la de siempre es la historia del hombre y Dios sigue golpeándose puede decir sigue hablándonos por el Bautista y nos recuerda cada año de una manera especial en el adviento que es Jesús viene Jesús quiere venir Jesús está viniendo y donde y donde entra donde se queda en los corazones que le permiten allanando sus caminos instalarse de ellos que necesidad tiene nuestra familia nuestra sociedad nuestro país nuestra América y el mundo de que Jesús nos cambie porque solo nunca vamos a poder hacerlo hacemos ahora entonces nuestra profesión de fe de fe